Tenemos más de un mes sin servicio de agua, compañeros. Te enviamos el agua por Pinta, ese no es la solución, compañeros. Ese lo sabemos muy bien. Nos encontramos sobre la calle Francisco de Madero. Y aquí una vez aclaro que no es la única colonia sin servicio, compañeros. Son muchas colonias que padecen de quitar líquido. Aquí los antorchistas, aquí manifestando a nosotros esta queja, este servicio que realmente es nulo, compañeros. En donde se encuentra la Comisión de Agua del Estado de Veracruz. ¿Qué queremos los antorchistas, compañeros? Existiendo un mejor servicio de parte de esta dependencia. Muchas veces, compañeros. Solución, solución, compañeros. Solución, solución. La colonia, lo que mencionan, que es más de un mes que se encuentran sin el vital líquido en esta colonia. ¿Ya se cansaron, compañeros? No. ¿Ya se cansaron? No. ¿Qué es lo que le quieren decir a Macario? Que queremos la solución. Que resuelva el problema del agua. Es lo que le venimos a pedir al ciudadano Macario, que muy seguramente está en su vicina, esperando que la Providencia le resuelva con un milagro el problema, compañeros. Así se les vive este funcionario, que por su incapacidad tiene a tanto yuca sin agua potable, sin el vital servicio, sin el vital líquido, compañeros. Por eso hoy levantamos la voz y a la opinión pública les informamos que no es que no tengamos que hacer. Si tenemos mucho trabajo, pero también tenemos claro que si no le exigimos al gobierno nuestro derecho, pues el gobierno le hace que mantienlo. Y como le hace que no se quede, le hace pendejo todo, compañeros. Por eso hoy necesitamos a la opinión pública decirle que Antorcha está en pie de lucha, y estamos peleando un derecho constitucional. No estamos inventando el hilo negro, compañeros. Estamos peleando un derecho constitucional que nuestra Carta Magna lo estipula. Por eso nos sentimos encablarados todos, porque teniendo derechos no nos quieren dotar el servicio. Por eso, compañeros, a la opinión pública que yo creo que es generalizada, tanto yuca sobrevive de tandeos, tanto yuca de tandean el agua cada vez que se le ocurre al funcionario. Y ese es un problema que no podemos seguir permitiendo, compañeros. Estamos a muy cerca distancia del río, por lo tanto debemos exigir que tengamos agua siempre, compañeros. ¡Que viva Antorcha Revolucionaria! ¡Que viva Antorcha Revolucionaria! ¡Que viva Antorcha Revolucionaria! ¡Que viva Antorcha Revolucionaria! Es por eso, compañeros, que hoy los compañeros vecinos de la colonia Fraternidad dan nuestra de lucha y exigen al gobierno del Estado y a la que es tanto Yuca que se ponga a chambear, que deje de estar allá en su oficina con clima, con los servicios cómodos, mientras nosotros no tendemos agua, compañeros, que le busque, que vaya a la oficina central y que le diga al director de la oficina que necesita operar el servicio de agua. Es lo que necesitamos pedirle a Macario, que es parte de su función, y por eso le pagan, para resolver los problemas fundamentales de los huastecos santoyuquenses. Es por eso que le venimos a exigir, no le venimos a pedir perlas a la Virgen, porque creemos que no las va a dar, aunque se las pidamos. Necesitamos exigirle lo que por materia de legal le corresponde, compañeros. ¡Que viva en Torcha Revolucionaria! ¡Viva! ¡Que viva en Torcha Revolucionaria! ¡Viva! ¡Que viva la colonia Fraternidad Torchista, compañeros! ¡Viva! ¡Que viva la colonia Fraternidad! ¡Viva! Así está la narración de los hechos, compañeros, y que toda la opinión de Tantoyuca saben bien de qué pie cojea. Porque Tantoyuca, las pocas comunidades que tienen sistema de agua, se la pasan pues bastante holgadas, compañeros. No hay servicio cuando tiene que haber, solamente le estandean, hay de vez en cuando, o cuando ya van a llegar las fechas para cobrar, compañeros. ¿O no es cierto, compañeros? ¡Sí! ¿Cuándo les mandan el agua? No es cuando va la persona a repartir los recibos. En ese momento es cuando suben y a todo el mundo le dan. Porque quieren que paguen, compañeros. Esa es la maña en la que están cayendo estos señores aquí de CAEP, compañeros. Por eso, ahora a Macario le exigimos que cumpla o que renuncie, compañeros. Y le pedimos al gobierno del estado que si este funcionario que está nada más para administrar la operatividad y no da resultados, que lo cambie, que lo sustituya por otro que sí sirva, compañeros, a Tantoyuca. ¡Que viva Antorcha Revolucionaria! ¡Que viva! ¡Que viva Antorcha Revolucionaria! ¡Que viva! ¡Que viva Antorcha Revolucionaria! ¡Que viva! ¡Que viva Antorcha Revolucionaria! Bien, compañeros, aquí hacemos mención que estarnos aquí en esta manifestación no es un capricho, compañeros. La solución del agua es muy nulo, compañeros, en el cual todas las colonias lo padecen de este vital líquido, compañeros. En primera, pedimos a la opinión pública que se entere de esta situación de la CAEB, compañeros. También pedimos la disculpa a aquellas personas que transitan de esta calle con sus unidades, en el cual estarnos aquí, en este frente de la oficina operadora de la CAEB, no es un capricho, compañeros. La colonia Fraternidad lleva más de un mes sin servicio, sin el vital líquido, compañeros. Hoy manifestamos nuestra queja, compañeros. Lo que nosotros queremos es solución, compañeros. ¿Qué queremos, compañeros? ¡Solución! ¡Solución, compañeros, queremos! ¿Ya se cansaron, compañeros? ¡Solución, compañeros! Bueno, vamos a continuar nuestro mitin informándole a la opinión pública que somos antorchistas, que vivimos aquí en la colonia Fraternidad y que necesitamos de servicio, compañeros. Vamos a hacer una pausa mientras el compañero da una entrevista. Gracias. ¿Listo? ¿Tu nombre y tu cargo, por favor? Buenos días, soy el licenciado Pascual Jalejo del Ángel, representante de la colonia Fraternidad. Licenciado, vemos que se están manifestando aquí en la CAEB y, bueno, ya cerraron el paso. Cuéntenos, ¿por qué? Bueno, en primera, pues, pedimos disculpas a la opinión pública y a las personas que transitan con sus unidades. Sí, en el cual nosotros hoy estamos aquí en la manifestación nuevamente, menciono, porque la semana pasada, pues, el ingeniero quedó de bombear el agua, ¿sí? En el cual yo creo que todos los colonos escucharon a través del medio, a través del radio, ¿sí? El ingeniero Macario salió a decir que la bomba ya quedó, en el cual él hizo mención que mientras quedaba ya la bomba, él enviaba el agua en nuestra colonia, ¿sí? En el cual no ha habido solución, ¿sí? Entonces, al enterarse él que nosotros vamos a venir a manifestarnos por este servicio que no tenemos, él empieza a enviar el agua por pipa, en el cual, envió dos pipas, en el cual, ese, yo quiero hacer mención que esa no es una solución, compañeros, ¿sí? Yo sí le hago mención a todos los colonos, a todos los diferentes colonios que padecen del vitial líquido, pues, hago la invitación de que se incorporen a esta lucha, compañeros, ¿sí? Porque así solamente, unidos, compañeros, se pueden solucionar las cosas. Uno por uno sabemos que, pues, nos pueden traer envueltas, así como en muchas ocasiones nos traen puras maromas de mentiras, compañeros. ¿Cuánto tiempo permanecerán aquí, pues, aquí instalados, cerrando el paso hacia, pues, lo que da a las oficinas de la red? Vamos a estar aquí aproximadamente hasta el mediodía, ¿sí? Efectivamente, ya nos pidió que pasáramos con él para el diálogo, pero en el cual necesitamos ver y hacer saber que la opinión pública, que realmente las soluciones no son reales, compañeros. Esas son puras maromas, puras mentiras que nos llevan, ¿sí? En el cual, eh, hacernos, expresarnos en este, en, por esta vía, en las calles, es como se puede dar cuenta que la gente realmente padece de este vitial líquido, en el cual, pues, yo creo que todos lo padecen en todas las colonias, en el cual, pues, hacemos la invitación y, pues, aquí vamos a permanecer hasta las 12 del mediodía, hasta que nos den una solución y que nos digan que realmente nos van a enviar el agua por el bombeo, compañeros. ¿Aproximadamente cuánto tiempo tiene sin agua en la colonia de la fraternidad? En, menciono que en nuestra colonia ya veo, ya llevamos casi un mes sin servicio, sin agua, ¿sí? En el cual, pues, ha estado solucionando con, eh, pipas de agua, pero en el cual, pues, yo le hago el mención aquí, que esa no es la solución. Está, está gastando mucho esta dependencia, pues, al comprar estas pipas de agua y distribuirlas, eh, toda vez que, bueno, la solución es bombear el agua a las colonias. Efectivamente, eh, en otros diálogos, pues, yo creo que no me dejarán mentir, pues, todos han escuchado lo que el ingeniero ha dicho, que es un gobierno cercano, que es un gobierno que trabaja con los pobres, pero, más sin embargo, eso sabemos que no es realidad, ¿sí? No es verdad, ¿sí? Porque, efectivamente, yo creo que ellos gastan más de estar enviando el agua por pipa, porque tienen, en el cual tienen que pagar chofer, tienen que pagar, eh, gasolina, en el cual, pues, yo creo que esa no es la solución. Lo que queremos es este, que nos envíen el agua por la llave. Gracias. Gracias.